de los Juegos Nacionales. El podio será el objetivo del biciclosista bogotano Miguel Calixto cuando inicié su participación en Juegos Nacionales. Estuvimos corriendo en Oldsmar en Estados Unidos y dos semanas antes estuvimos en Rock Hill en la Copa Mundo. En la Copa Mundo me sentí muy bien, muy muy bien, una experiencia muy chévere y en Oldsmar más o menos estaba un poco cansado, entonces el resultado no fue lo esperado en cuanto a Juegos, ahorita ya en un mes es Juegos Nacionales, entonces en UAT, entonces la idea es darlo todo por Bogotá al máximo, sentimos que podemos ganar, entonces dar lo mejor. El capitalino sabe que los campeonatos internacionales le dan cierta ventaja sobre aquellos corredores que no han tenido la posibilidad de tener tanto roce fuera del país. Es muy importante porque son corredores demasiado buenos, campeón mundial, el segundo a nivel internacional, toda la cosa es de otro mundo, entonces pasar a un espacio como más nacional, como que uno se siente más fuerte, más confiado en sus capacidades y saber que si uno las estuvo guerreando allá con ellas, pues porque acá no. En la pista Calixto volverá a competir contra varios amigos, pero ahora cada uno no portará el tricolor nacional, sino que tendrá que defender los colores de su región. Digamos, con Oquendo, él es un gran amigo mío, entonces también la competencia con él es muy chévere, muy sana, por encima de que digamos si nos chocamos o algo en la pista, igual seguimos siendo amigos, entonces es muy chévere todo. Después de Juegos vendrá un 2016 lleno de retos para Calixto, que participará en tres Copas Mundo y el Mundial, que se realizará en la ciudad de Medellín.